No, la verdad es que qué bueno que que al menos espero que con ustedes sea en broma, pero nos han tocado cada caso, ya les he platicado algunas anécdotas ahí de las cartas astrales y de que no salen sin ellas, ¿no? En la mañana, este, y así, pero bueno, así nos va, entonces, este, pero después tendremos una sesión especial, así como tienen los partidos de fútbol, deberíamos hacer una sesión de cartas astrales, ¿qué les parece? Ah, de cartas blancas también, doctor. No, paso, paso, o sea, de triunfo para arriba, sí, no, de cartas blancas, Dios nos vibre, hay niveles, no, no es cierto. Oigan, muchachos, ya, cálmense, por favor, cálmense, por favor, los voy a calmar yo porque no está Kairi ni nadie más, y Manolo está por ahí controlando la transmisión. Entonces, oigan, tenemos invitado a Arturo Rentería, Arturo Rentería es el máster de los telescopios en Tonantzintla, pero recordarán, bueno, Armando, creo que le faltaba recorrer ahí un tramo del instituto, pero el cerro, el cerro está dividido, el cerro de Tonantzintla, donde está Linao está dividido, y está dividido claramente porque hay una reja que nosotros no pusimos, quiero aclarar, antes que nada. Hay una reja porque hay una parte de ese cerro que corresponde al Instituto de Astronomía de la UNAM, y hay del lado de la UNAM, decimos el Linao y la UNAM, en el lado de la UNAM hay un par de telescopios, hay un par de telescopios, bueno, hay más, pero digamos que los históricos son dos telescopios, uno que es realmente, los dos ya son históricos, pero el más viejito, digamos, se llama Carta del Cielo, y este Carta del Cielo es justo eso, o sea, era para hacer una carta de todo el cielo, ahorita nos platicará Arturo, pero hay otro que se utiliza actualmente todavía, incluso para observaciones astronómicas profesionales, que es un telescopio que tiene un espejo de un metro de diámetro, es bastante considerable, digo, es pequeño comparado con todos los telescopios que platicamos aquí, ya saben, ¿no?, de 10 metros, de 6 metros, etcétera, etcétera, lo que está en el espacio, pero es un telescopio realmente considerable, pero además es un telescopio muy, muy bueno, la óptica es realmente de alta calidad, y sirve para muchas cosas, no solamente en esta parte de las observaciones astronómicas profesionales, sino es, digamos, alrededor del cual se llevan a cabo escuelas latinoamericanas de astronomía observacional, y hay otros telescopios pequeñitos que son auxiliares, que se trabajan ahí en estas escuelas también, y bueno, el jefe, el máster, el amo, a quien tienen que pedirle permiso para llegar a esos sitios, es Arturo Rentería, que aceptó estar con nosotros esta tarde, ¿no, Artur? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, Raúl, muchas gracias por la invitación, aquí estamos para platicar sobre los telescopios que tenemos aquí en Transintla. Oye, pues platicanos, ya hagan de allí un poquito la charla, pero platicanos de estos dos telescopios, y ahorita ya platicaremos de si es posible, que vayan, cuándo, etcétera, etcétera, pero platicanos un poco del Carta del Cielo. Bueno, el telescopio Carta del Cielo probablemente es uno de los telescopios más importantes en el cambio de rumbo, vamos a decir, o en el nacimiento de una astronomía colaborativa profesional de México, en el, vamos a decir, ya en un nuevo formato. La astronomía, como muchas de las ciencias en México, se hacían por aficionados, básicamente, por personas que les interesaba, que les apasionaba y que les gustaba aprender nuevas cosas, y se dedicaban a esto de alguna manera, como un trabajo extra, por así decirlo, ¿no? O que se habían prestado de alguna manera para participar en estos proyectos. El telescopio Carta del Cielo viene a profesionalizar de alguna manera la astronomía, ¿no? El observatorio ya como tal, o bueno, el observatorio no existía como tal, el Observatorio Astronómico Nacional, que es el primer observatorio del país, y un grupo de aficionados, entre ingenieros, arquitectos, abogados, y un montón de profesiones que se encontraban ahí, carpinteros, bueno, evanistas incluso, que se encontraban en este grupo de astrónomos aficionados, participaron en muchas observaciones, desde el Zócalo, la Ciudad de México, y fueron a Asia a ver un tránsito que fue importante, y este viaje a Asia fue bien importante porque hizo que estos personajes conocieran a investigadores, ya investigadores científicos de otras partes del mundo, de otros países, particularmente los de Francia, que años después, ya al conocerlos y ver que se estaba haciendo trabajo, aunque iniciando el trabajo de gastronomía en México, se estaba haciendo ya algo y nos invitaron a participar a un proyecto internacional, a una colaboración internacional, que era muy importante en ese entonces, estamos hablando de finales de 1800, y este telescopio, Carta del Cielo, es este telescopio que nos hizo participar, o que adquirimos para poder participar en este gran proyecto internacional, que nos mete ya en la parte profesional de la astronomía, aún sin contar con astrónomos profesionales de formación, pero que ya nos mete en este mundo tan pequeño todavía en ese entonces, por la falta de infraestructura en muchos lados del mundo, pero en México pues estábamos empezando con pequeños telescopios, y este es un telescopio que es una cámara fotográfica, que el proyecto en realidad era tratar de fotografiar toda la bóveda celeste, para poder hacer esto los franceses requerían que muchos países alrededor de todo el globo participaran para fotografiar diferentes zonas de la bóveda celeste, y de esta manera poder hacer una carta, una carta celeste, es un mapa de las estrellas que se podían ver desde todo el globo terráqueo. Sí, este viaje famosísimo a Japón, para ver el tránsito de Venus, está por ahí documentado, hay un libro, este libro es un capítulo, es un capítulo creo que del libro de historia de astronomía en México, pero creo que también hay un libro sobre esta aventura, porque era una gran aventura lanzarse hasta allá, nada más para ver este tránsito de Venus, y la verdad es que se dieron cuenta que más o menos éramos buenos, o sea, algo vieron en la delegación mexicana que los franceses invitaron, porque además nos invitaron a participar en este proyecto, pero además contribuyeron con el telescopio, según entiendo, porque creo que... El telescopio nosotros lo compramos, el telescopio lo adquiere México, entonces somos uno de los 18, eso es importante, uno de los 18 países invitados a participar, fue un proyecto relativamente pequeño, eso sí es importante. Sí, pero bueno, pero creo que fue uno de los pocos que hicieron la tarea, ¿no? Completa o no. Uno de los ocho países que terminaron en tiempo y forma el proyecto. Así es, no quiero mencionar al equipo de Estamos al Aire, cuando les tocan así diferentes cosas, si se reparte, Manolo le reparte la chamba, no quiero decir quién fallaría y quién lo haría, porque entonces estaríamos ahí en complicaciones, ¿verdad Manolito? Sí, bueno, pues es que hay de todo, doctor. Hay de todo, exactamente, pero por ejemplo, Manolo, que es de origen francés, él nos vendería el telescopio, y después le diría, Isra, oye, a ti te toca llevarlo al estadio Cuauhtémoc, y ya, sí llegaría tarde a lo mejor, pero llegaría, y con pretextos y todo, pero llegaría, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros, en este gran proyecto de la Carta del Cielo, mandamos nuestras imágenes, nosotros cubrimos la parte que nos correspondía, porque ese era el truco, ¿no? Tener una foto de todo el cielo, y al final, bueno, no se logró, pero nosotros sí hicimos nuestra chamba, ¿no? Y ese telescopio está en Tonantzintla, y es un telescopio precioso, porque tiene un diseño muy interesante, ¿no? Es un telescopio binocular, en el cual, es como si fueran, son dos tubos, el telescopio, uno de los tubos con una óptica de 30 centímetros, que es básicamente una cámara fotográfica, que puede tomar regiones relativamente grandes del cielo, que nos permiten poder ubicar todas las estrellas, y poder asignarles las coordenadas, de acuerdo a la posición en la que estamos observando, y un telescopio que es lateral, un poco más pequeño, que nos servía para guiar, en el que el astrónomo, o el fotógrafo, por así decirlo, que se encontraba trabajando durante toda la noche, pues estaba observando con un punto de referencia, fijaba una estrella, tenía un ocular con una retícula que podía uno mover, o puede uno mover, y uno fijaba una estrella, y durante las horas, porque eran horas de exposición para tomar estas fotos, no como ahora, que nada más es un clic, estas horas, entonces uno fijaba esa estrella, y el astrónomo o el fotógrafo tenía que estar observando, que la estrella se mantuviera en el mismo lugar, para que la fotografía no saliera abarrida, y es importante también decir, que las placas fotográficas eran de vidrio, para los más jóvenes, hablar simplemente de placas fotográficas, o de negativos, o de rollos de fotografía, pues es una leyenda, que solo sus abuelos lo habían visto, pero para los que somos un poquito menos jóvenes, pues bueno, todavía las placas de vidrio también son cosas raras, pero era una placa de vidrio, de 25 por 25 centímetros más o menos, 20 centímetros por 20 centímetros, en el que se encontraba depositada la emulsión de plata, con la que se tomaba la placa fotográfica, y esa misma noche se revelaba, porque había que ver que la placa había salido bien, era un gran reto, no solo para la gente que estaba trabajando ahí, sino para el instrumento mismo, todos tenían que trabajar muy coordinados. No te preocupes aquí por las escalas de tiempo, porque con las anécdotas que de repente cuenta Isra, todo mundo tiene claro que para tomarte una foto, antes tenías que quedarte parantito, así sin moverte media hora, ¿no Isra? Sí, y había alguien que sostenía también ahí el flash, y le prendías ahí con un cerillo, para que el rapagazo. Ándale. Doctor, prácticamente dices que alguien con cincel, también te tomaba la foto. A mí sí, es así, seguramente por ahí debe haber algunos petroglifos, ahí con mi figura, pero esta parte de la colección de placas, creo que igual tenemos una nosotros del lado del INAOE, obtenidas con el Carta del Cielo, lo que nos dice es esta relación que hay entre el INAOE y la UNAM, en este cerro, este cerro deja que antes no haya habido esta reja, que está ahí ahora, pero ha habido una relación muy muy fuerte, y en esa relación muy muy fuerte, incluso tuvimos a Guillermo Haro, de director de ambos observatorios, del de Tonantzintla y del OAN, ¿no? Y en ese periodo, fue que se desarrolló el otro telescopio que tienen ahí ustedes ahora, que es el UNMETRO, ¿eso es correcto o no, Arturo? Es correcto, Raúl, sí, pues el telescopio de Carta del Cielo, en realidad no era para Tonantzintla, este telescopio fue diseñado para el Observatorio de Tacubaya, en Ciudad de México, cuando el Observatorio de Tacubaya, ya es inutilizable por la contaminación lumínica, el crecimiento de la ciudad, estaba en el pueblo de Tacubaya, y ya de pronto se convirtió en una colonia de la Ciudad de México, entonces se desplaza, y nos desplazamos, el Observatorio Astronómico Nacional se desplaza a Tonantzintla, en donde ya se encontraba el Observatorio Astrofísico Nacional, que fue fundado por Erro en el 42, y nosotros llegamos en el 51 oficialmente al cerro de Tonantzintla, y nos llevamos con esto el telescopio Carta del Cielo. Durante esos años ya del astrofísico, adquieren el telescopio, la Cámara Schmidt, y para finales de los 50, ya se estaba pensando en un telescopio que tuviera una utilidad, que fuera de más utilidades, que tuviera más utilidades, porque la Cámara Schmidt, al igual que la Carta del Cielo, es un telescopio que nos ayuda a tomar fotografías de regiones grandes del cielo, y necesitamos poder hacer otro tipo de ciencia en el observatorio, y entonces ARO comienza a gestionar la adquisición de un nuevo telescopio, un telescopio que es el telescopio de un metro, en el que no se toma placa fotográfica, sino en el que se puede instalar otro tipo de instrumento, se puede tomar fotografía, pero se puede usar algún espectrógrafo o cualquier otro instrumento, digamos que es mucho más versátil este telescopio, y llega, si no mal recuerdo, bien la fecha, llega en el 61, en el 61 se inaugura oficialmente, se pensaba inaugurar en el 60, pero si llega en el 61 ya viene inaugurado, e instalado este telescopio de un metro, que nos permite hacer muchas más cosas, los descubrimientos más importantes se hicieron en la Cámara Schmidt, aquí de Toranzintla, pero el metro viene a darle un nuevo uso al observatorio, con nuevas técnicas, con nuevas observaciones, con nuevos instrumentos, sobre todo con nuevo personal, que tiene nuevos conocimientos para hacer ciencia y desarrollar investigación. Y bueno, durante un tiempo, pues el Cerro de Toranzintla estaba produciendo un montón de ciencia, porque estaban los dos telescopios, estaba la Cámara Schmidt y estaba en un metro, y llegaba muchísima gente, muchos astrónomos realmente famosos pasaron por ahí, además de nuestro querido José Peña, que es el jefe del observatorio de Toranzintla, que lo estamos mencionando, porque lo conocemos bastante bien Arturo y yo, entonces vamos a tener problemas si no lo mencionamos, no, no es cierto, Pepe es un gran amigo, ya ha estado aquí con nosotros, y él trabajó mucho con ese telescopio, durante un tiempo, y después regresó ahora para las escuelas, porque es para lo que se utiliza principalmente ahora, ¿no Arturo? Además de que hay otras operaciones, pero para eso se usa mucho. Sí, desafortunadamente, pues lo mismo que en Tacuaya, las ciudades empezaron a extenderse, Puebla, Atlisco, la misma Cholula empieza a crecer rápidamente, mira mismo Toranzintla, la contaminación dominica ya no nos permite hacer gran cantidad de ciencia, seguimos haciendo ciencia, Raúl sabe perfectamente que ahí trabajamos mucho con estrellas variables, pero en realidad ya hay muchas, hay muy pocas cosas más bien que se pueden hacer, pero en cuanto a ciencia, pero seguimos trabajando en ellas, nosotros como grupo de trabajo y otros investigadores, pero creo que la parte más importante, o la contribución que tiene actualmente a la comunidad científica, el observatorio, es la parte de la docencia, desde hace ya un poco más de 10 años, empezó a convertirse más en un laboratorio de docencia, en el que recibimos no solo jóvenes de México, de la Ciudad de México, de la Facultad de Ciencias, del Instituto Politécnico, del bachillerato, incluso de CCH y otros bachilleratos, de la Universidad Veracruzana, que vienen a hacer prácticas observacionales, vienen a aprender a usar los equipos, a hacer sus primeras investigaciones, o por sus primeros aprendizajes sobre cómo se hace la investigación y se adquieren datos, pero todavía más lejos que solo el territorio nacional, esta escuela que tenemos en enero, que este año por fin tuvimos después de que la pandemia no nos había permitido hacerlo el año pasado, le abre las puertas a alrededor de 15 jóvenes al año que vienen de Centro y Sudamérica, son más de 11 o 12 países que participan cada año, algunos jóvenes interesados, estudiantes de física o carreras afines, que están interesados en acercarse a la astronomía, y que en sus países, por la situación en la que se encuentra su universidad, porque son de universidades de provincia, o porque en el país no tienen instalaciones de observatorios profesionales o semiprofesionales, pues no tienen una forma sencilla de acercarse y de poder aprender, que es la astronomía, el observatorio les abre las puertas durante tres semanas, los tenemos aquí encerrados, este año fue además como si fuera un monasterio, porque con el COVID no podían salir ni a que les diera el aire fuera del observatorio, era un verdadero encierro, pero vienen y aprenden a usar los telescopios, a interactuar con equipos con los que difícilmente podrían hacerlo en sus países, y se regresan a sus países convencidos de que quieren hacer astronomía, o convencidos de que no quieren hacer astronomía observacional, porque también aprenden si quieren o no pasarse todas las noches desvelándose, y sobre todo se llevan ese conocimiento, y van difundiendo el mismo conocimiento en sus comunidades, en sus universidades, entonces creo que esa es la labor más importante que tiene hoy el observatorio, en que Raúl ha contribuido mucho, porque él fue parte de la organización durante muchos años de la desaobela, y además también está encargado, y le gusta llevarnos jóvenes y demás que vayan a aprender y mandarlos. Sí, de repente me falla, porque por ejemplo los jóvenes que están aquí, no sé, o sea, Manolito, ¿tú has estado allá en los telescopios? Sí, doctor. Es que tú sí eres joven, pero Armando. Sí, Armando todavía no. No, yo no, doctor, ¿te acuerdas que estuve ahí, pero estamos ahí cuando fue a una expo, no me acuerdo qué fue que estuvimos transmitiendo desde ahí? Sí, pero los telescopios no te acuerdas, ya empezamos también. Si no me invitas a conocerlos, no, se empieza a desnotar la edad, ¿tú conoces los telescopios? Pues recuerdo el camino que está en la cama. Cuando era joven, cuando era joven me acuerdo que por ahí no había árboles, había nada más pura milpa y no sé qué cosas. Cállame, doctor, está en la cámara Schmidt y está en el otro extremo, y de hecho lo que distingue a los observatorios o a los telescopios es la nomenclatura propia de la UNAM. A ver, ¿cuál es? El amarillo y azul, laurio azul. Ah, o sea, los colores, es que me confunde si es raro. Pero sí, tiene placas muy distintivas de la UNAM, y entonces, y de hecho, y se prohibió el paso y... Incluso había un perrito por ahí que cuando nos invitó, cuando hicimos la transmisión allá en Tunancintla, que según estaba merodeando los observatorios cuando nos invitaron a comer, doctor. Sí, bueno, es que ahí hay los perros, ese viste uno, pero hay como no sé cuántos, ¿verdad? Artur, llega toda la banda, sí, toda la banda llega por ahí. Pero no estoy equivocado, doctor, así están distribuidos los observatorios. Está perfectamente bien. Ya descubrimos que tú no eres el más, digamos, experimentado, sí, ya vimos que quien no conoce los telescopios es el menos joven, sí, entonces ya ahí tendremos después que compensar esa parte, ¿no, Armando? Sí, doctor, pues ahora sí, hay que organizar el tour. Ahora sí hay que organizar el tour para rejuvenecer. Muy bien. Oye, tenemos unos minutines todavía, Arturo, porque tenemos que resolver este caso, o sea, el caso de Armando, que no ha llegado a los telescopios del Instituto de Astronomía de la UNAM. Entonces, platícanos si se pueden visitar, qué otras actividades tienen por ahí. Vamos a invitar a Armando, entonces, sí, pues ya estamos tratando como muchos de regresar a la normalidad y las puertas del observatorio comienzan a abrirse. Ahorita estamos ya, si entran a nuestra página, de Facebook, que es OAN TNT. Ahí ya tenemos alguna información sobre algunas de las actividades. Vamos a empezar a recibir ya solicitudes de visitas diurnas para recorridos, por las instalaciones, para contarles qué es lo que hacemos y cómo se trabaja dentro de un observatorio. Y lo que ahorita tenemos ya en puerta, que es la primera actividad formal que vamos a tener después de pandemia de forma presencial, es un ciclo de conferencias con el cual arrancamos este mes, a finales de este mes, el 31 de marzo, con una plática sobre la ingeniería en la astronomía, que da el doctor Alex Fara del Instituto de Astronomía. Y este ciclo de conferencias tiene la intención de acercarse a jóvenes que están estudiando secundaria, preparatoria, o que están interesados en qué es lo que se hace y cómo se trabaja en la astronomía, pero para entender cuáles son todos los caminos, cuáles son las formas en las que se puede participar en la ciencia sin ser necesariamente científico, para poder hacer o trabajar los telescopios, hacer que funcionen para diseñarlos, se requieren diseñadores, mecánicos, estudiantes de ciencias de la comunicación, de ciencias de la computación, son muchas áreas las que participan, y entonces vamos a tener un ciclo de conferencias que es los caminos de la astronomía, de hecho se llama, en el que participarán diferentes áreas, ingenieros, computólogos, que van a explicarnos cómo ellos colaboran dentro de la astronomía para que funcione, el observatorio, cómo funciona un observatorio, cómo funciona el procesamiento de datos, cómo se almacena, cómo trabajan las computadoras, cómo la programación nos permite de entender qué está pasando en el universo, no todo es estudiar solo física y matemáticas, hay otras herramientas que se necesitan y se puede participar desde esas, el querer ser astronauta, querer participar o colaborar con la ciencia, pues tiene muchas formas de hacerlo, entonces es lo que queremos mostrar en este ciclo de conferencias, los invitamos, esta es la primera el 31 de marzo, es un jueves a las 19 horas, a las 7 de la noche, en el anfiteatro del observatorio, hay que registrarse, todavía tenemos foro reducido por el COVID, pero ya presencial, entonces los invitamos a que nos visiten, que conozcan las instalaciones del observatorio, los telescopios y sobre todo que escuchen estas pláticas de personas que dedican su vida y que su pasión es hacer lo que hacen alrededor de la astronomía. 31 de marzo, ¿verdad? Es correcto. ¿Cuál es? 31 de marzo, que te busquen ahí en el Facebook, ¿cuál es? OAN, O-A-N-T-N-T, ¿no? Facebook es punto com, diagonal, O-A-N-T-N-T, y ahí pueden entrar y ahí ya está la información de estas pláticas y iremos anunciando, a finales de cada mes tendremos una plática diferente y iremos anunciando cada una de estas conforme nos estemos acercando a la fecha. Perfecto. Arturo, gracias, gracias, ¿sabes qué? Remarqué 31 de marzo porque estaban anotando los cumpleaños y quizás se acuerden aquí perfectamente los muchachos que ese día es mi cumpleaños porque yo sé que jamás lo olvidarían. Claro, doctor, ¿el 31 de qué? Marzo, ¿el mayo? 31 del mes, sí, entonces, ahí que tenga 31, digo, nada más, o sea, si no, pues recordamos las charlas, no importa, mi cumpleaños es lo de menos, lo que importa es que si tienes una charla para tu cumpleaños, doctor. Ese será en otro ambiente, sí, no en el observatorio, pero ese es para que recuerdes las charlas, o sea, la charla de este 31 y otras más que habrá ahí, ya saben igual del dado del INAOE, todavía no estamos en presencial, ya estamos regresando, pero hay charlas los martes, los martes de ciencia del INAOE, chequen las redes de INAOE, tenemos también todavía esto del Foro Caruso, de Noche de Ciencia en el Bar, entonces hay muchas cosas y empezarán a cambiar un poquito, empezaremos de estar fuera a empezar a regresar, empezar a vernos otra vez en tres dimensiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!